¿Y la otra? ¿Cuál es la pregunta? Pues es su responsabilidad. Hay un asunto de colaboración entre las instituciones, no de desacato, y debiera la presidenta comparecer y exponer lo que a su interés convenga, corresponda, presentar las pruebas que tenga que presentar. Si este es un asunto político y no técnico, como ellos dicen, bueno, pues que exhiba que este es un asunto político y no técnico, y que acredite que todo lo que le imputan está bien. Si el tema de los ventiladores, esos abollados, oxidados, que quería donar al sector salud del Estado, estuvo correcto, pues que lo acredite. Si el tema de las despensas estuvo bien, pues que lo acredite. Si nadie la ha sancionado sobre eso, ella tiene derecho a decir lo que a su derecho e interés corresponda y a aprobarlo. Así de sencillo.